Aumenta 381% los casos de dengue en México, informa la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal en su corte semanal. Detalla también un incremento de 420% en el número de muertes atribuidas a la enfermedad al pasar de 5 en 2023 a 26 en el mismo periodo. Beril comienza a perder intensidad, pero seguirá teniendo fuerza de huracán categoría 3 cuando pase por Jamaica este miércoles, cerca de las Islas Caimán el jueves y de la península de Yucatán en México el viernes, informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Cristiano Ronaldo confirma que la Eurocopa de este año será la última de su carrera. En declaraciones a la emisora portuguesa RTP, el astro de 39 años comentó, es sin duda mi última Eurocopa, pero no me mueve esto, me mueve el entusiasmo, siempre daré lo mejor de mí por esta camiseta. Lolita Cortés es operada de emergencia para evitar que regrese el cáncer a su cuerpo, revela su hermana Laura Cortés. Asegura que la cirugía fue un éxito y la conductora estaría lista para el inicio de la academia el próximo 21 de julio.